Bienvenidos a Cuenca Elige, un proyecto de la Facultad de Comunicación donde Raúl Parreño y Óscar López traeremos a los ocho candidatos a la alcaldía de cara a las elecciones municipales de Cuenca del año 2023. En este caso, para empezar el proyecto, tenemos a Rafael Rodríguez, candidato de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días. Queríamos empezar un poco, que la ciudadanía sepa quién es Rafael Rodríguez, antes de ir a votar. Vale. Bueno, pues, antes de nada, simplemente agradeceros la oportunidad de poder hablar aquí en la Facultad de Comunicaciones, que además me quedo muy sorprendido, gratamente sorprendido, tengo que decir, por las instalaciones y estudios que tenéis. Comparado con cuando yo recuerdo hace 30 años o 35, mejor dicho, que ya cabe la facultad, tenéis unas instalaciones de lujo. Y, bueno, yendo un poquito a la pregunta que me ha dicho, pues, Rafael Rodríguez es una persona que ya tiene 58 años, ¿vale? Llevo viviendo más de 27 años en Cuenca Capital. De hecho, mis tres hijos han nacido ya en Cuenca. O sea, mi vida, aunque he nacido… Yo nací en Madrid, pero desde hace 27 años, por temas profesionales, hice un poco el sentido inverso de lo que suele hacer la gente, que es nacer en Cuenca y luego irse a trabajar a Madrid o Valencia. Yo fue al contrario. Yo nací en Madrid y con 31 años vine por un cambio profesional, me vine a vivir a Cuenca. Llevo aquí 27 años viviendo toda mi vida ya con mis tres hijos ya nacidos aquí y aquí he hecho toda mi trayectoria profesional y vital. Yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, que eso es una cosa que ahora se llama ADE, ahora se conoce por ADE, en mi época se llamaba así, en la Facultad de Universidad Complutense de Madrid. De ahí pasé… Yo me especialicé en auditoría financiera, soy auditor. Empecé trabajando en Madrid en Deloitte, concretamente una empresa de auditoría en Deloitte. Y uno de los clientes que teníamos en Deloitte, pues era una entidad financiera radicada en Cuenca. Imaginéis que sería la caja rural de Cuenca, para ser más concretos. Entonces, era uno de nuestros clientes y, bueno, recibí una oferta directamente, en este caso, del director general, mientras que hacíamos una auditoría, me ofrecía un puesto de trabajo en Cuenca. Y, bueno, tras el permiso obligatorio que tuve que hacer a mi mujer, decidimos un cambio radical en la vida. Dejamos… Porque toda nuestra familia, tanto la de mi mujer y la mía, son de Madrid todos. Pues nos venimos… Nos pareció muy atrayente, muy atractivo la oferta profesional que nos hicieron y nos vinimos a vivir aquí. Y aquí he estado trabajando veintitantos, veintiún años, si no recuerdo mal, en la caja rural de Cuenca. Se hizo una fusión, como sabéis, entre tres cajas rurales, que dio lugar a Global Caja. Y como suele ocurrir en las fusiones, pues, en este caso, encima que eran tres entidades, pues a veces no hay sillas para todos. Y de ahí, pues, tuve que salir y creé una empresa… Soy autónomo societario, creé una SL de consultoría financiera y estoy prestando hasta ahora mismo servicios a través del Banco Santander. Ahora ya, pasando a la trayectoria política, que estás comenzando ahora, ¿no? Sí. Nos gustaría saber qué expectativas son las que tienes de cara a las próximas elecciones. Bueno, realmente las expectativas… Bueno, tiro de argumentario, porque esto os lo dirán todos los candidatos, lógicamente. Salimos a ganar. Ese es el argumentario lógico que tenemos que decir. Salimos… No nos ponemos un límite, salimos a ganar. Y, concretando un poquito más en detalle, es complicado porque sabéis que se presentan ocho candidaturas. Me comentaron que hace cuatro años, en las anteriores elecciones, se presentaron seis y ya fue un récord. Nunca… Máximo habían sido cinco, se fueron antes seis. Con lo cual, ahora ocho, pues, en fin. Digamos que hay ahí una cosa abierta que no tenemos muy claro, yo creo, que ninguno de los candidatos, como qué porcentajes. Pero, bueno, yendo un poquito al grano, si se repiten, digamos, los porcentajes que tiene Vox a nivel nacional, que están rondando, según casi todas las encuestas, cerca del 15%. Si eso lo trasladamos a Cuenca, que entendemos que no tiene por qué ser muy diferente, ni a favor ni en contra, sobre las proyecciones nacionales que tiene Vox, si estamos hablando de ese 15%, pues, estaríamos rondando, según me comentan, porque yo tampoco soy un experto en temas de la ley D.O. me comentan que estaría rondando de tres a seis concejales. Lo que pasa es que, como digo, al presentarse ocho candidaturas y, además, hay una limitación, que es el 5%, o sea, por debajo del 5% no tienes representación, pues, me comentan que con el mismo porcentaje de votos, o sea, prácticamente sin cambiar ni una décima porcentual el voto, pues, puedes sacar tres o puedes sacar seis con ese 15%, dependiendo de que los partidos más minoritarios no lleguen al 5%. O sea, si no llegan al 5%, con el mismo porcentaje de votos que tú tengas, prácticamente se podrían duplicar las concejalías. Entonces, bueno, creo que en este caso esas serían las expectativas más razonables. No nos cerramos a nada a dar la sorpresa o la campanada, en este caso. Y, bueno, a partir del 29 de mayo creo que todos tendremos más claro dónde estamos. Sí, veremos qué pasa, ¿no? Porque, dependiendo de los resultados, vamos a tener también que ver qué partido decide un poco cuál es el futuro, sobre todo del tren, ¿no? Porque había habido mucha polémica, el cierre del tren convencional, el plan por cuenca. Entonces, yo quería saber cuál es la postura de Vox sobre este aspecto y, si tenéis poder en el próximo Ejecutivo Municipal, ¿qué vais a hacer con ese plan que se estaba fomentando desde el Ministerio? Sí, vamos a ver. Es un tema conflictivo. O sea, lo primero que hay que decir es que es un tema conflictivo que no está… Digamos que hay gente favorable al cierre y detractores. Hay también ideas y opiniones respetables en los dos sentidos, que ninguna se puede despreciar. Pero, concretamente, como he comentado, ahora mismo estamos preparando nuestro programa electoral y ese es un punto que sí hemos tocado. O sea, aunque todavía el programa electoral no está cerrado, ese punto sí se ha tocado. Y la posición exactamente de Vox-Cuenca, en este caso, es que no estamos a favor del cierre, del cierre del tren convencional ni el cierre, lógicamente, de la estación de tren convencional, porque pensamos que es una infraestructura… Primeramente, no estamos muy sobrados en cuanto a infraestructuras y pensamos que cerrar una infraestructura que ya tenemos, eso sí, hay que reconocer que tenemos muy deficiente, porque es un tema ya ni siquiera de cuatro o cinco años, sino de veinte o treinta años, que se ha ido abandonando. O sea, la estructura ferroviaria está en absoluto abandono. Me comentan que hay zonas que no se puede ir a más de sesenta kilómetros hora, sino porque la vía no da para que se vaya a más de sesenta. O sea, entonces, hay que reconocer, también me han hecho una estimación, una persona… Hemos encargado… Nos hemos reunido con personas expertas en el tema y nos comentan que estaríamos hablando, para poner la vía en funcionamiento realmente, estaríamos hablando de una inversión muy grande, de cerca de cuatrocientos millones de euros. Por otro lado, sí que tengo que decirte que no es un ámbito competencial directamente del ayuntamiento. Es decir, yo te podría decir que si entramos en el Gobierno municipal, podría decirte que nos opondríamos al cierre de la línea, pero hay que ser sinceros. Es decir, eso no es un ámbito competencial del ayuntamiento. El ayuntamiento podrá oponerse, pero quien lo decide realmente, la decisión última, es el Ministerio y Adif. En este caso, como ya se ha hecho público, ya no estamos hablando de declaración en nada. Ahora hay un hecho real. O sea, ya desde hace un par de meses, en el Boletín Oficial del Estado, está el cierre. O sea, eso ya está en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que ha sido una cosa que se ha decidido por parte del Ministerio de Adif y, en este caso, por lo que vemos claramente, también con el acuerdo tanto de la Junta de Comunidades como el actual ayuntamiento. Entonces, se están dando pasos que pueden ser irreversibles si no se toman medidas rápidamente. Pero, como vuelvo a decir, el ayuntamiento no tiene la competencia. El ayuntamiento puede oponerse, pero no es quien va a decidirlo. Ahora que hablabas de infraestructuras y de algunos de los planes que tenéis para hacer la ciudad, hemos visto que en vuestras redes sociales habéis hablado de volver a industrializar la ciudad. ¿Qué planes tenéis para fomentar la industrialización y cómo pretendéis llevar a cabo esto? Pues sí, sí. Y es que, vamos a ver, Cuenca, también en un plazo ya de, por lo menos, 20 o 25 años, en cuanto es el tema de industrialización, todos vemos que nuestros polígonos industriales, en un plazo de 20 o 25 años, yo puedo hablar porque, como os dije, llevo 27 años viviendo en Cuenca, me he dedicado a un tema desde una entidad financiera, con lo cual sí he tenido mucho contacto con todo tipo de empresas de Cuenca y su provincia, también de la provincia, no solamente de Cuenca Capital, pero bueno, conozco muy bien las empresas de los polígonos y es un declive continuo. O sea, yo en los 27 años que he ido viviendo en Cuenca, siempre han ido lo que es los polígonos industriales, siempre a menos en cuanto a industrias. Entonces, Cuenca tiene una parte importante de la que vive, que es el turismo. El turismo es una parte, pero está demostradísimo que ninguna ciudad interior, por lo menos interior, a no ser que sea de Costa o de las Islas Canarias, puede vivir solo del turismo, eso está clarísimo. Entonces, necesitamos, como tú bien has dicho, reindustrializar Cuenca. Tenemos que revitalizar los polígonos industriales y para ir a un caso concreto, bueno, nosotros desde el ámbito municipal sí queríamos primero una rebaja fiscal en cuanto a autónomos y de favorecer la implantación de empresas en Cuenca. Y por ahí sí que tenemos un plan que hemos ya hablado con una serie de personas, que sería crear una empresa público-privada, ¿vale? Una empresa público-privada. En la parte pública entendemos que tiene que estar, lógicamente, el Ayuntamiento de Cuenca y también la Diputación Provincial tendría que estar. Y en la parte privada tendría que estar, por un lado, lógicamente, COC PYME y crear esa empresa, que lo dirijan, poner al mando de esa empresa una persona que la elijan directamente, en este caso, COC PYME Cuenca, ¿vale? Un profesional. Y dedicarse directamente a tomar todo tipo de medidas, con el apoyo, lógicamente, de las instituciones públicas, Ayuntamiento y Diputación Provincial, como he dicho, para intentar, primero, mantener las empresas que hay. Tampoco vamos a vender la moto de que vamos a traer aquí grandes empresas. Primero hay que mantener las empresas que tenemos, que no se sigan cerrando empresas en los polígonos. Y, posteriormente, atraer industrias. Industrias, eso ya, pues, une con muchas cosas. Es decir, es complicado que una gran empresa venga a una ciudad como Cuenca, por el tamaño que tiene, pero medianas empresas entendemos que sí pueden venir. No vamos a traer una multinacional, lógicamente, ojalá pudiéramos traer una multinacional aquí que diera trabajo, pues, para, por lo menos, la próxima generación de gente joven. Pero, por lo menos, sí traer medianas empresas que revitalicen y que creen población, porque, al final, lo que fija población son las empresas. O sea, si, bueno, vosotros estáis en edad próximamente de entrada en edad laboral y si no tenéis oportunidades reales de trabajar, por eso digo, pues, tengo hijos en edad cercana a la vuestra, entonces sé de lo que estoy hablando desde mi casa. Y, entonces, si no tenéis oportunidades laborales, una vez que acabe vuestra carrera, pues, tendréis que buscaros, como se suele decir, las oportunidades fuera. Y eso, pues, es un problema para Cuenca, que es lo que está ocurriendo. Por eso sí que tenemos, ahí sí que el compromiso, en este caso, de Vox, de la candidatura que yo represento en Vox, pero en este caso, personal. Aquí hablo ya no como candidato de Vox, sino como Rafael Rodríguez. Ahí sí que me pienso dejar la piel en conseguir que vengan empresas a Cuenca, porque eso es el futuro de Cuenca. Sí, sobre todo, lo que decías tú, los jóvenes, porque si no hay una industria, no hay unas empresas, aquí no va a haber jóvenes que se queden, y eso afecta a la despoblación, que es uno de los grandes problemas también que tenemos. Enlazando con ese tema, yo quería preguntarte, pues, claro, otro de los pilares para que los jóvenes se asienten aquí es el precio del alquiler. Y el portal Idealista publicó el año pasado que, con respecto al dato de un año, es decir, septiembre de 2021, septiembre de 2022, Cuenca fue la ciudad de España donde más creció porcentualmente el dato del alquiler, un 22,8%. Entonces, quería preguntarte qué medidas proponéis también desde Vox para que los jóvenes y, bueno, y toda la población en general pueda tener un precio de alquiler digno. Bueno, la situación de la vivienda en Cuenca siempre es muy curiosa en comparativa con otras ciudades. Bueno, no lo podemos comparar, lógicamente, con Madrid, porque es otro mundo. No, afortunadamente, en Cuenca todavía no se pagan los alquileres que se pagan en Madrid, no podemos comparar, pero si lo comparamos con otras ciudades de tamaño más o menos parecido, medianas, con Cuenca, pues, a mí me sorprendió, porque yo cuando vine hace 27 años estuve, creo recordar, qué año y medio de alquiler. Venía, sí que es verdad, venía con la mentalidad de Madrid, que dije, bueno, pues, en Cuenca tiene que ser mucho más barato, pero no era más barato, pero no tan barato como yo imaginaba comparativamente con Madrid. Y sí me sorprendió. Luego ya, cuando he ido conociendo un poquito la idiosincrasia particular del urbanismo de Cuenca, pues, bueno, me he encontrado que, a pesar de que hay mucha edificación, se especula mucho. Aquí, bueno, sabemos que es muy común en la provincia, en el pueblo de la provincia, hay gente que, lógicamente, con la absoluta libertad, pues, lo que hacen es comprar viviendas, o bien como inversión, o bien como inversión para posteriormente alquilar, o para, en un futuro, para sus hijos cuando vienen a estudiar a Cuenca, o para ellos mismos cuando se jubilen. Entonces, hay muchísima vivienda vacía. Eso, porque, es decir, con la cantidad de viviendas que hay en Cuenca, tendría que ser los alquileres mucho más baratos. Pero, efectivamente, hay muchas viviendas vacías. Ahí ya también puede entrar el tema de la morosidad de los inquilinos, ocupación. Bueno, ahí ya hay una serie de factores que es difícil cuantificar, pero la realidad es que la vivienda de alquiler en Cuenca es cara. Y ahí sí que está justificado que haya medidas sociales. En este caso, yo puedo hablar por el ayuntamiento, lógicamente no puedo hablar de otra competencia, que se apoye para los jóvenes. Efectivamente, unas medidas fiscales de abaratar el alquiler, porque el alquiler en Cuenca está caro. Y si estamos hablando de fijar población, también podemos hablar de gente que viene, gente jóvenes que vienen a desarrollar su vida profesional en Cuenca, y una de las cosas que se encuentran es que el alquiler es muy caro. Y ahí hay que tomar medidas sociales. Esto sí que es una medida social que tiene que tener un refuerzo. Además de esta medida de abaratar el alquiler para que los jóvenes no tengan que marcharse, ¿tenéis alguna idea más para que no tengan que emigrar por la falta de oportunidades? Bueno, es un poquito lo que he comentado antes. Vamos a ver, podemos hacer literatura y filosofar mucho sobre las ayudas a los jóvenes, pero la real, la real pura y dura sin entrar en demagogia ni vender la moto, la real pura y dura es que se creen trabajo en Cuenca, empresas que vengan, empresas a Cuenca. Y una ciudad como Cuenca, donde más del 50% de la población vive del erario público, o sea, tiene una nómina o son funcionarios o son pensionistas, eso solo se puede mantener al fin y al cabo si se crean empresas, porque las empresas son las que van a generar riqueza real, productiva, van a generar puestos de trabajo, que van a cotizar, es decir, jóvenes que puedan cotizar, y si no hacemos eso, el resto es vender aire, es vender humo, es decir, tenemos que conseguir que en Cuenca vengan empresas. Si se crean empresas y los jóvenes que han nacido aquí, porque lo que es triste al final, y como he dicho antes, me repito un poco, pero ya lo comenté, yo tengo tres hijos, dos de ellos en edad laboral, y los dos han encontrado trabajo, pero los dos han encontrado trabajo en Madrid, entonces se han tenido que ir a vivir a Madrid, bueno, uno ya vive en Madrid desde hace dos años, el otro desde hace un año tiene la suerte de que puede teletrabajar, va dos días, va y viene en el AVE, que ese es otro tema que también ya comentaremos, va y viene en el AVE y luego tiene la opción de los otros tres días de teletrabajar desde casa, por lo cual, bueno, todavía sigue viviendo en el domicilio familiar, pero claro, ellos no se han ido voluntarios, otra cosa es que voluntariamente quisieran decir, yo me quiero ir a vivir, pues eso es respetable, no, pero ellos no se han ido voluntariamente, se han ido porque no han encontrado trabajo aquí, entonces han tenido que ir a Madrid, y claro, si al final se van a Madrid, y ya allí ya tienen su vivienda, es decir, de alquiler o lo que sea, y allí pues hacen su vida, ya tienen su proyecto de vida vital, pues evidentemente ya no van a volver a Cuenca, o si volverán será dentro de muchísimos años, y eso es una pena, es una pena que los jóvenes que han nacido aquí se tengan que ir de su ciudad obligatoriamente para tener una oportunidad laboral, y en eso sí que, como he dicho antes, ahí es donde tenemos que hacer el hincapié real, pero eso es el real, el que se quede puesto de trabajo en Cuenca es la única forma real de que los jóvenes puedan tener oportunidades en la ciudad que le vio nacer. Uno de los datos también que nos llamó la atención es que la OCU dijo que hace unos años que Cuenca era la tercera ciudad de España más sucia, entonces yo quería a ver qué propone Vox para mejorar este aspecto. Bueno, tocas un tema que a mí particularmente me duele mucho, me duele mucho porque, además, eso es otro de los puntos que vamos a llevar sí o sí en el programa La Candidatura Municipal, es el abandono, es decir, el abandono progresivo, la dejadez, bueno, no sé si llamar abandono, dejadez, pasotismo, como cada uno lo quiera llamar, que hay desde las instituciones públicas con la suciedad de la ciudad, es decir, el abandono de ciertas zonas de la ciudad, y ahí toco un tema, por ejemplo, que son los grafitis, o sea, yo en estos 27 años he visto como la ciudad cada día, continuamente, está más grafiteada, o sea, hay zonas, afortunadamente todavía, lo que es el casco antiguo, todavía, afortunadamente, no tenemos grafiteada la catedral, pero bueno, todo llegará, si no se toman las medidas, nos encontraremos algún día la fachada catedral de Cuenca llena de grafitis, si no se toman medidas, pero lo que sí que es, claro, que en muchas zonas de la parte nueva, digamos, de la ciudad, están, vamos, en un plazo de 7 o 8 años grafiteadas de arriba a abajo, yo a veces me sorprendo porque ya no son grafitis, digamos, a ras de suelo, digamos, sino que me las encuentro a 3 o 4 metros de altura y yo pregunto, digo, pero bueno, ¿cómo han hecho estos grafitis aquí? Y bueno, ahora que me lo comentas, ayer, y lo comento, lo comento porque la persona me dio su permiso, si no, no lo diría, pero bueno, un vecino de Cuenca que se llama Luis, y me dio el permiso para poder decirlo, ayer me llamó, chaval joven, estoy hablando de una persona joven de 30 y pocos años, que ha alquilado un local, un bajo, que esas son las personas a las que hay que apoyar, ha alquilado un bajo para poner una academia de formación, no voy a decir la calle, pero tampoco para que no quede señalado del todo, y me llamó indignado que después de haber hecho todos los arreglos por dentro para inaugurar su academia, se encontró toda la fachada de un día para otro, de un fin de semana para otro, toda grafiteada, hecha una pena, el cierre metálico donde lo tiene, también, lo limpió, o sea, se gastó el dinero, porque claro, es que ahí volvemos a lo mismo, es que encima, una vez que te hacen eso, desvalorizan tu negocio, en el que él ha invertido un dinero, para crear puestos de trabajo, es decir, a las personas que realmente consideramos que hay que ayudar realmente, porque son las que van a fijar puestos de trabajo y población en Cuenca, y resulta que estaba el hombre más quemado, estaba quemado, demoralizado, porque lo había vuelto a limpiar y otra vez se lo había vuelto a encontrar, y la otra zona de fachada, que es todo ladrillo, pues claro, eso es, como dice él, eso es complicadísimo, se tiene que gastar un dineral para arreglarlo, y pues eso es lo que no podemos consentir, no podemos dar por natural o por normal que eso ocurra, o sea, y si no se hace nada, en este caso, yo tengo que hablar, lógicamente, no puedo hablar de otro sitio, sino del Ayuntamiento de Cuenca, pues nos vamos a encontrar que la gente cada vez, la ciudad está muy sucia, también, claro, hay un problema de educación, hay un problema de educación, porque evidentemente si lo queremos atajar de raíz, educación, yo, a lo mejor como tengo muchos años, bastante más el doble que los vuestros, a mí es que no se me ocurre, o sea, yo no sé si vosotros conocéis gente que lo dé por normal el ir por una calle e ir ensuciando todo y poniendo todo, yo, es que eso no lo he vivido desde, por la edad que tengo, no lo he vivido y es que no me entra en la cabeza, o sea, realmente, eso tiene que tener una sanción, o sea, no puede ser que salga gratis, no le puede salir gratis y que la persona que encima ha invertido en un local se te haga gastar su dinero personal, particular, volver eso y volver a encontrar, no, eso no puede salir gratis, ni lo tiene que pagar, eso es un punto que de Cuenca lo tenemos muy claro, de Vox Cuenca y vamos a hacer lo posible y lo imposible para que haya sanciones, sanciones desde el ayuntamiento, o sea, sanciones reales. En alguna ciudad, hemos seguido el caso concreto de una ciudad, no voy a decir el nombre ahora mismo, que ha hecho, cómo lo ha hecho para reducir, no se puede eliminar del todo, pero sí reducir los grafitis y la suciedad de la ciudad. Concretamente, ahí va a haber sanciones, tenemos que poner sanciones y si son menores de edad, ya buscaremos para que sean los padres, como responsables, como tutores, los que asuman esas sanciones o multas que tengan, aparte de que tengan que limpiar ellos, o sea, aparte de que haya una sanción económica, tendrán que ser responsables ellos de limpiar lo que han ensuciado. No se puede vandalizar la ciudad y que te salga gratis total y que encima lo carguen o bien a costa del ayuntamiento, del horario del ayuntamiento o de los particulares. Y ahí sí que vamos a ser muy serios en el tema. Hablabas antes de la cantidad de gente que vive del gasto público en la ciudad. Me gustaría saber si vosotros vais a recortar el gasto público, ya sea en funcionariado o en cualquier otra índole. Vamos a ver. Esto, para poder explicarlo bien la idea, hay que saber una cosa, que yo, sorprendentemente, hablando con mucha gente, me doy cuenta que desconoce. O sea, hay mucha gente que desconoce en la ciudad, que hace más de diez años que el ayuntamiento de Cuenca está intervenido económicamente. Yo no sé si vosotros... No, no, es que yo me he sorprendido hablando con mucha gente que cuando hablo de este tema me dice, ah, no lo tenía ni idea. Digo, pues hombre, entre otras cosas, hay una ley desde hace ya unos cuantos años que se llama la ley de transparencia, en la cual fija por ley qué cosas, qué mínimos tiene que estar en la página web del ayuntamiento. Entonces, o una de las dos, o la gente realmente no le interesa, no se ocupa. Entonces, en ese caso sí que sería un problema directamente de la ciudadanía para no caer en la demagogia de hablar de los políticos. No, si los ciudadanos tampoco se ocupan o no les preocupa en este caso este tema, eso es un déficit de la ciudadanía, el que no se ocupen de saber al menos que su ayuntamiento desde hace más de diez años ha intervenido económicamente. Entonces, para responder a la pregunta que tú me has dicho de recortar el gasto público, el ayuntamiento de Cuenca tiene una deuda desde hace más de diez años que supera unos porcentajes y por eso estamos intervenidos. Y tanto para disminuir los impuestos, o sea, si se quiere rebajar impuestos o si se quiere incrementar el gasto público, necesita el acuerdo previo del Ministerio de Hacienda. Es decir, si el Ministerio de Hacienda dice que no, el ayuntamiento de Cuenca no tiene autonomía para cambiarlo. Pero en el caso concreto que dices tú del gasto público, lo que sí tenemos que hacer es un recorte de lo que nosotros llamamos el gasto público improductivo. Es decir, sí tenemos que mirar muy detalladamente que no haya nada de gasto público en el ayuntamiento de Cuenca que vaya a, yo qué sé, a subvencionar temas ideológicos, por ejemplo, temas que no… O sea, para ir más concreto, no ir a un negativo o a un positivo, todo gasto social que se haga del ayuntamiento de Cuenca, que no tenga un fin social, que no tenga un fin social, claro, es decir, todas las subvenciones, que se dan a… Tienen que tener claramente un fin social. Hemos hablado, por ejemplo, del caso que hemos dicho antes del tema de alquileres a jóvenes, eso evidentemente es un fin social, pero todo lo que se salga de lo que sean fines sociales que estén identificables, ahí sí que tenemos que ser muy estrictos en reducir ese gasto. Porque, como he dicho, el ayuntamiento está intervenido y precisamente no podemos despilfarrar un dinero que es que ni tenemos, más claro el agua. Sí, sobre todo para esto hace falta un cambio, que es lo que estáis proponiendo, y entramos ya en materia un poco de pactos, porque todo el mundo sabe que hay ocho candidaturas y que va a ser difícil que gobierne en mayoría absoluta algún partido. Entonces, yo entiendo que al actual alcalde no le vais a apoyar, pero quería saber si ante una victoria electoral de, por ejemplo, el Partido Popular, que si necesitara vuestro apoyo, se lo daríais. Pues, vamos a ver, si los vecinos de Cuenca, a partir del 28 de mayo, o el 28 de mayo, deciden, en el caso hipotético que acabas de comentar, de que haya una victoria del Partido Popular, evidentemente, Vox no va a ir en contra, o sea, de la voluntad de los vecinos de Cuenca. Apoyaría, lógicamente, con la fuerza que le hayan dado los vecinos de Cuenca en las elecciones, apoyaría la candidatura del Partido Popular. Evidentemente, en función de la fuerza que tengamos nosotros, pediríamos al Partido Popular que parte de nuestras propuestas entraran en ese, si es que se llega, efectivamente, a la posibilidad de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Cuenca, exigiríamos al Partido Popular que parte, ya digo, en función de la fuerza que nos hayan dado los vecinos de Cuenca en las elecciones, tengan que implementar parte de las medidas que nosotros llevamos en el programa electoral. Que, por otro lado, intuyo que no son muy diferentes, o sea, tampoco, o sea, igual que, digamos, a nivel nacional puede haber más diferencias entre partidos, a nivel local, lo que es un ayuntamiento, las diferencias se limitan mucho, o sea, no tenemos una, algo, no proponemos nada muy diferente de lo que pueda proponer el Partido Popular, y si me apuras, incluso, un Partido Socialista, del Partido Socialista, en lo que es el Ayuntamiento, hablo en lo que es el Ayuntamiento de Cuenca, en medidas que son de sentido común, es que, por lo que digo, en un ayuntamiento muchas de las medidas ya no son ideológicas, muchas medidas son de sentido común. Entonces, si incluso el Partido Socialista propone cosas que nos parecen buenas para los vecinos de Cuenca, ahí nos va a encontrar también. Pero vamos, para ir más al grano, digamos que nuestra propuesta de apoyo, en el caso de que se den esas condiciones que has indicado, serían, lógicamente, más proclives al Partido Popular que al Partido Socialista. O sea, está claro. Y ya, para terminar, te queríamos pedir, si podías, en un minutito menos, decirnos las principales propuestas o decir lo que quieras a la Cámara que vas a llevar a cabo, si eres alcalde. Bueno, en un minuto, yo trae aquí una serie de temas que en un minuto es difícil resumir, pero bueno, por concretar un poquito lo que hemos dicho, muy rápidamente, hay que potenciar el turismo, el turismo que tenemos interior, tenemos que potenciarlo, también, ahí pensamos, hemos hablado con la agrupación de hosteleros de Cuenca y tendríamos que crear también una oficina público-privada de promoción del turismo, también dirigida por una persona que ponga los profesionales del turismo, que se encargue de, por lo menos en 12, durante, si puede ser durante los 12 meses del año, una promoción mes a mes, con una promoción directa del turismo de Cuenca. Luego está el tema, lógicamente, para mí, prioritario, ese es el prioritario, que es conseguir que vengan empresas a Cuenca, como ya hemos dicho, por no repetirlo otra vez, está el tema, lógicamente, de la limpieza y seguridad, y seguridad, ahí es un tema que no lo he comentado, y hay un tema que no me habéis preguntado, que sí quiero comentar, que es el comercio local. O sea, los que ya llevamos unos años, más de 25 años viviendo en Cuenca, hemos visto, sin poner nombres, en este caso no quiero poner nombres, hemos visto comercios de toda la vida, los que son históricos de toda la vida en Cuenca, como en los últimos años se han ido cerrando. Necesitamos apoyar a nuestro comercio local, porque eso da vida a los barrios, a que se vayan cerrando comercios minoristas locales de toda la vida, pues al final va en contra del desarrollo de los barrios, y ahí sí que hago una mención, para que al final los comercios locales, aparte de que tengan unas ayudas fiscales, ahí también es importante tener ayudas fiscales, siempre hablo desde el punto de vista municipal, las organizaciones municipales, hace falta también que haya una seguridad, que haya un entorno de seguridad para que se desarrolle el comercio local. En Cuenca, afortunadamente, no tenemos los problemas que pueden tener otras ciudades, como Madrid o Barcelona, evidentemente por tamaño, pero empieza a haber ya problemas, empezamos a detectar cosas que antes no ocurrían. O sea, vemos, todos oímos en las noticias locales, cosas que antes no ocurrían en Cuenca. Entonces, ahí sí que tenemos que ser muy restrictivos, porque lo que sí que ha demostrado la experiencia de otras ciudades, que cuando han empezado a tener problemas de seguridad, algunos problemas de seguridad han mirado para otro lado, no han dado importancia, y una vez que se desarrolla el problema, lo que se ha demostrado es que es muy difícil erradicarlo. Entonces, antes de que vayamos a más, sí tenemos que tomar medidas para que no haya problemas de seguridad, porque todos sabemos algunas zonas, sin dar nombres, todos conocemos algunas zonas de Cuenca, en las cuales hay problemas derivados del tráfico de drogas y la violencia que lleva aparejada el tráfico de drogas. Entonces, ahí sí que es necesario que haya una mayor presencia de la policía local. Perfecto. Pues nada, con esto terminamos, Rafael. Muchísimas gracias por atendernos y esperamos que vean el mejor. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de conoceros, y a vuestra disposición estoy y del resto de los vecinos de Cuenca. Muchísimas gracias.